¡Se acabó el verano! ¿Has crecido? ¿Te has cansado de tu ropa? ¿Quieres cuidar el planeta? ¿Te da pena tirar algo que esté nuevo? ¿Quieres un cambio de armario? ¡Dale a tu ropa otra oportunidad! ¡Ven a vernos! ¿Trae lo que ya no quieras? ¡Y compra lo que te guste! ¡Ven a nuestra tienda de segunda mano! Próximamente ¡En tu instituto! I said baby Oh honey Come low on You gotta feel it Yeah You gotta move along Gracias por ver el video.